Radio Noticias 99.9 Estas vacaciones no vamos a tener abierto, por ahí hay mucha gente esperando estas vacaciones justamente para venir y conocer la pileta de Mardejo, pero bueno, a causa de que necesita la pileta, necesita tener una restauración, como decimos, va a estar cerrada por 15 días. Por lo tanto, van a recibir por ahí lavada de cara, como decimos, ¿no? La van a pintar, le van a cambiar el agua, bueno, en fin, un montón de cosas que van a suceder dentro de lo que es la pileta. Así que bueno, nuestros turistas se van a quedar con las ganas hasta enero o febrero posiblemente. Y el cierre va a ser a partir del 17 y volvemos a abrir los primeros días de agosto. Somos Radio Noticias 99.9